Imagínense que un genio te concediera tres deseos, lo que tú quisieras, donde pides ser un sultán, el mejor hechicero del mundo, y de pilón, el genio más poderoso de los cosmos. Pero ese último deseo te sale contraproducente, y tú solito te esclavizas en una lámpara mágica. Todo esto le pasó a Jafar, que abandonado en el desierto, un mercenario lo encontró, utilizándolo para que lo ayudara a vengarse de Aladín. ¿Quieren saber qué pasó después? Bueno, todo comienza en el desierto de Arabia, donde un grupo de hombres, en medio de la noche, fueron a lo más profundo de las montañas, a un palacio en ruinas lleno de mercenarios, donde el líder de ellos se quería quedar con todas las riquezas, pero un mono se los quitó. Era Buu, que junto a Aladín, les robaron el botín, dándoles un dolor de cabeza, que se robó todo lo que tenían, y gracias a la alfombra voladora, escaparon del lugar, enfureciendo a todo ladrón, por lo que el líder trató de detenerlo, pero por las puertas escaparon, directo a Agrava. Por otro lado, en el desierto vemos a Yago, junto a la lámpara de Jafar, que después de tanto tiempo enterrados, Jafar se quería vengar, y como trataba muy mal al pájaro, lo dejó solo y se fue a Agrava, que en el bazar, cantaba que jamás volvería a trabajar para nadie, e iba a enfocarse en sí mismo. Dicho esto, los vendedores lo pusieron en su lugar, justo cuando Aladín regresó, tirando todos los tesoros por las calles, dándole felicidad a todas las personas, quedándose con una en especial, que era para Jazmín, reencontrándose con su tigre, donde la joven se emocionó por el regalo que le dio, contándole al muchacho que su papá lo invitaba a cenar, por una razón que no le podía contar, que cuando Apu trató de robar el regalo, Yago quería volver al palacio, y tener todo el poder que solía tener, viendo que ahora la rata callejera vivía ahí, por lo que se iba a aprovechar de él, se hizo pasar por un pobre pájaro desolado, pero Aladín no se dejó engañar, y lo puso en su lugar, persiguiéndolo por el mercado donde los mercenarios llegaron, atacándolo, pero el joven no se dejó, que cuando lo iban a decapitar, Yago lo salvó, y sin querer los puso a todos en su lugar, huyendo de la guardia real, al ver esto, Aladín le agradeció al pájaro, por lo que Yago le dijo que estaba en deuda con él, entonces lo llevó al palacio para que el sultán lo juzgara, escondiéndolo de Jazmín, ya que ella jamás hubiera estado de acuerdo, cuando de repente el genio regresó de sus vacaciones, que después de recorrer todo el mundo, quería estar con sus amigos, contándoles que pasó por la India a Italia, a Rusia, China, Egipto, hasta México, básicamente cada lugar de Epcot, cantándoles sin parar, que después de su canción, les contó que estaba muy feliz de ser libre, que disfrutaba de su gran poder, por lo que invitaron al genio a cenar con ellos, estaba tan contento, en cambio Apu, Aladín lo puso a vigilar a Yago, por otro lado, los mercenarios querían matar a su líder, cuando de repente encontró la lámpara de Jafar, que al frotarla salió el malvado genio, quería escapar, pero era preso de la lámpara, por lo que Jafar se iba a aprovechar de su nuevo amo, ofreciéndole sus tres deseos, a cambio de que trabajara para él, Jafar no fue tonto, y aceptó su petición, deseó una tontería, y gastó un deseo, y luego otro, por lo que solo le quedaba uno, diciéndole que si lo ayudaba a vengarse de Aladín, le iba a dar una generosa recompensa, que al mencionar al joven, el ladrón enfureció, ya que igual odiaba, dicho esto, tenían un trato, mientras en el palacio, el genio les cocinó a todos, cuando el sultán, le dijo a Aladín, que lo nombraría su nuevo vici real, o sea, el viejo puesto de Jafar, emocionándolos a todos, hablando de cómo lo odiaban a él, y a Yago, el cual, Apu tenía que lidiar, pidiéndole que lo liberara, que al hacerlo, Raya lo atacó, entrando al palacio, causando todo un desastre, cayendo frente al sultán, que lo quería matar, pero Aladín, le dijo que no era malo, que eso creían, y que Jafar, lo tenía hechizado, tomando responsabilidad por el pájaro, por lo que el sultán, se lo permitió, haciendo sentir mal a Jazmín, por guardarle un secreto, por lo que el joven, se desanimó demasiado, a diferencia de Yago, que estaba muy feliz con él, por haberlo salvado, por lo que el genio, le dijo que debían hacer algo, para hacer sentir mejor a Aladín, y que se reconciliara con la princesa, dicho esto, el pájaro la fue a buscar, contándole que él, le salvó la vida, y lo comenzó a cantar, acerca de Aladín, que al verlo triste, la princesa reflexionó, y bajó a verlo, ya que lo quería demasiado, por lo que ambos se disculparon, se reconciliaron, y al final se besaron, cuando el mercenario, se infiltró al palacio, liberando al genio, donde Jafar, vio a Yago como todo un traidor, pero de eso, se iba a aprovechar, que mientras Jazmín y Aladín, querían estar solos, Yago se fue a relajar al palacio, feliz de la vida que tenía ahora, hasta que encaró a Jafar, espantándolo a morir, pero el brujo, no quería vengarse de él, sino que lo ayudara, Yago no quería, pero no tenía de otra, mandándolo tras Aladín, pero se sentía mal, ya que ahora, tenía amigos de verdad, que hasta la princesa, lo perdonó, pero con Jafar, no se jugaba, así que continuó con su plan, Ya después, Aladín se fue a pasear con el sultán, que en la alfombra voladora, Yago los llevó a un lugar, bastante singular, mientras Jafar, atacó al genio y a Apu, demostrándoles, que él era el genio más poderoso de todos, que el genio, no podría contra él, ya que solo era un payaso, y se lo explicó con una canción, atormentándolo, haciéndolo sentir tan mal, que los capturó, mientras Aladín, hablaba con el sultán, que justo, le iba a dar otra oportunidad a Yago, cuando los mercenarios llegaron, y fueron tras el anciano, secuestrándolo, donde Aladín, se dio cuenta que el pájaro, los llevó a propósito, siguiendo a los ladrones, que al rescatar al sultán, al final, Jafar lo tiró, por lo que Aladín, fue a salvarlo, y como se iba a ahogar, Jafar lo salvó, ya que era parte de su plan, felicitando a Yago, por todo lo que hizo, sintiéndose muy mal, ya que fue un tramposo, algo que Aladín, estaba muy de acuerdo, lo detestaba por traidor, ya que Jafar, se llevó al sultán, al igual que a la alfombra, que cuando Aladín, llegó al palacio, lo incriminaron de matar a su papá, algo que Yasmín creía, diciéndole que moriría por asesino, resulta, que fue Jafar, tenía encadenados a todos, enfureciendo de que Yago, los traicionó, en fin, iban a ejecutar a Aladín, cuando el pájaro, trataba de liberarlos, pero era muy difícil, y el joven, se dio cuenta que Jafar, planeó todo, que cuando Yago liberó al genio, salvó a Aladín, liberándolos a todos, por lo que el joven, le agradeció al pájaro, aunque se equivocó, lo que necesitaban, era destruir la lámpara de Jafar, y vencerlo, pero era muy poderoso, que le ordenó al mercenario, que su tercer deseo, fuese liberarlo, y para convencerlo, de que lo hiciera, le dio todo tipo de tesoro, enloqueciendo al ladrón, por lo que Aladín, aprovechó, y trató de robarle la lámpara, algo que Jafar, claramente se dio cuenta, enfureciendo al ver, que el joven, estaba con vida, atacándolos a todos, tirando todo el lugar, encarando al enorme Jafar, que los iba a matar, pero el genio lo atontó, y a la alfombra destruyó, fue todo un caos, para que nadie tomara su lámpara, pareció un infierno en vida, cuando de la nada, Yago llegó, tomó la lámpara, la tiró a la lava, y la destruyó, y así, Jafar desapareció, el genio salvó a todos, y regresó a la normalidad, poniendo felices a todos, de que Yago se sacrificó por ellos, viviendo feliz en el palacio, donde Aladín, ya no quería ser vizir, quería conocer el mundo, no quedarse encerrado en un palacio, por lo que junto a su princesa, recorrerían todo el mundo, y así termina la segunda parte, de Aladín, el regreso de Jafar, que buen clásico, este es viejísimo, de que la veía en los sábados, por la mañana, en Disney Channel, y la animación, se veía genial en esos tiempos, pero ahorita que la veo, claramente Disney, no se tomó la molestia, de remasterizarla, como la primera, pero digo, es buena, hay más música, y es más cortita, por lo que yo le pongo un 6.5, lo que nos enseñan, es que las apariencias engañan, de que las personas, o en este caso los pájaros, pueden cambiar, y para mejor, tal como Yago, de que estar con alguien malo, terminó con un grupo de personas, que lo quieren tal como es, apreciándolo, y cuidándolo por ser un amigo, que quiero decir con esto, que debemos elegir bien, a nuestros amigos, ya que en su forma de pensar, y sus acciones, nos transmiten mejores cosas, y nos vuelven mejores personas, eso entendí yo, en fin, espero les haya gustado, la pueden encontrar, en Disney Plus, sin más que decir, gracias por llegar hasta aquí, no olviden suscribirse, al canal secundario, y seguirme en mi Instagram, de Casalfay, les mando un saludo, y como siempre, sigan siguiendo pelis, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!